La pregunta del millón para los ciudadanos norteamericanos y para el mundo todo es, ¿ponen los Bonesmen sus fidelidades fraternales por encima de sus responsabilidades cívicas? Como lo demuestra el renombrado caso del BCCI, la respuesta es un rotundo sí. A fines de los 80s se desató el escándalo del Banco de Comercio y Crédito Internacional. El BCCI fue acusado de lavar dinero de narcotráfico y financiar operaciones terroristas. El escándalo salpicaba al gobierno de los Estados Unidos, ya que el banco operaba libremente en dicho país y además contribuía regularmente con las campañas políticas. La administración del Bonesman George H. Bush bloqueó la investigación, que de todas formas recayó sobre una comisión del Senado dirigida por el Bonesman John Kerry. El BCCI fue absorbido por bancos más reputables y nunca más se volvió a hablar del tema. ¿A quién responde Scull and Bones? ¿Hasta qué punto pueden presionar los Bonesmen sobre las decisiones de otros miembros? Tal vez asomándonos a sus rituales de iniciación, podremos vislumbrar qué poder tiene la sociedad sobre sus cófrades, ya sean hombres de negocios, intelectuales o políticos, y aventurar cómo lo utiliza cuando así se requiere. Cada año son admitidos sólo 15 estudiantes del último año de la Universidad de Yale. Los aspirantes deben ser propuestos por los seniors de la promoción anterior, entre aquellos que podrían incrementar el prestigio y poder de la sociedad. Bastan sólo dos votos en contra para que alguien sea rechazado. Durante la iniciación, los candidatos deben contar todos sus secretos sexuales. Finalmente, se les pide que realicen varios juramentos, besar pies y beber sangre. Luego, se recuestan desnudos sobre un ataúd y tras masturbarse a la vista de todos, juran jamás admitir pertenecer a la orden. A esto, le sigue la comparecencia ante sus futuros compañeros enmascarados para la ocasión. Allí están el tío Toby, los caballeros, el pequeño diablo, don Quijote y el papa. La ceremonia culmina con una gran fiesta que se prolonga durante horas. Imaginarse a presidentes de los Estados Unidos en esta situación es muy perturbador, pero aún más perturbador es entender que ahora el candidato está sujeto a chantaje posterior. Todos los cofrades han sido testigos de lo propio del iniciado. Cada quien ha entregado sus más prohibidos secretos. Nadie se sentirá en condiciones de romper el pacto de silencio de la orden. A partir de ese momento, la traición es imposible. El gobierno de la primera potencia mundial está literalmente copado por Boseman. George W. Bush nombró 11 funcionarios Boseman en su primer gobierno. También hay varios senadores, congresistas y miembros de la Corte, jefes de la CIA, la Reserva Federal y directores de bancos como el JP Morgan Chase, Morgan Stanley y Dean Weeter. Los medios de comunicación no son la excepción. Entre otros, la revista Time y el Newsweek, ambas teóricamente competidoras, pero también ambas fundadas por Boseman. Las familias más antiguas e influyentes pertenecen al selecto club Bush, Bundy, Harriman, Lord, Phelps, Rockefeller, Tuft, Whitney. Todos ellos han pasado por el ritual de iniciación. Todos han contado sus peores secretos y han sido humillados ritualmente frente a sus pares y todos deben lealtad a su orden. Se estima que existen en la actualidad unos 800 Boseman vivos, la mitad de ellos activos y en puestos clave de la economía y la política americanas. Tenemos muchas razones para sentirnos estremecidos por lo que hemos visto hasta el momento. Esta es una sociedad secreta fundada por un presunto traficante de drogas, algunos de cuyos miembros financiaron a los nazis, que se reúnen en un búnker aparentemente lleno de esqueletos robados y que cuenta entre sus miembros nada menos que al presidente del país más poderoso del mundo y también a quien le disputó su puesto. Y Skull & Bones no es la única sociedad secreta que pareciera manejar los hilos del poder mundial. Hay por lo menos otras dos organizaciones cuyos móviles inciertos que se sospecha van desde la manipulación económica hasta el simple y llano control mundial, el grupo Bilderberg y el misterioso Consejo de Relaciones Exteriores. Las sociedades secretas, quienes manejan los hilos, más fuertes que nunca, Calaveras, Bilderbergers y el CRE. Bones afianzó su poder desde 1832 hasta la actualidad. Pese a sus denunciados vínculos tempranos con el tráfico de drogas y el nazismo, la mayoría de sus miembros conocidos son respetables e influyentes políticos y hombres de negocios. Pero Skull & Bones no es la única sociedad secreta cuya influencia pareciera condicionar nuestras vidas. Hay más. Una de las organizaciones más sospechadas de manejar los hilos del poder mundial tras la fachada de una organización filantrópica es el CRE o Consejo de Relaciones Exteriores. Se esconden aquí, en Washington DC, en el séptimo piso de este edificio. Se definen como un recurso apartidario de información y análisis. Es decir, un inocente centro creativo. ¿Son lo que dicen ser? La respuesta podría encerrar la explicación de muchos de los eventos que nos suceden diariamente y que parecieran ser obra de nuestra voluntad soberana. El Consejo de Relaciones Exteriores se gestó durante la Primera Guerra Mundial cuando una fraternidad universitaria presentó al presidente Woodrow Wilson una propuesta que detallaba opciones para fortalecer las democracias cuando el kaiser Guillermo II fuera finalmente derrotado. La propuesta fue apoyada por el coronel Edward Mandelhaus, consejero del presidente Wilson. Wilson presentó el proyecto al Congreso en enero de 1918 y su fundación oficial se produjo en 1921. Sus primeros aportantes fueron las familias más poderosas de los Estados Unidos. Rockefeller, Mellon, Harriman, Schiff, Cohn, Love y Carnegie. Y también fue apoyada por ciudadanos extranjeros, especialmente el magnate y colonizador sudafricano Cecil Rhodes y los banqueros europeos Wahlberg y Rothschild. Del CR se sabe quiénes son sus miembros, directivos y actividades, o por lo menos así parece. Su sede está en Park Avenue, esquina calle 68 de Nueva York. Sus informes se bajan libremente de Internet, donde publica una completa página en www.cfr.org. Cuenta con un periódico que es la publicación de análisis político más prestigiosa de los Estados Unidos, Foreign Affairs. En apariencia, no tienen nada que ocultar. Sin embargo, sus detractores proclaman que todo eso no es más que una fachada, que se trata lisa y llanamente de una peligrosa organización abocada a lograr un completo dominio mundial a través de la economía y las finanzas. En otras palabras, ejecutivos que buscan privatizar el poder mundial. Según los críticos, la estrategia del CRE es controlar ambos lados de cada conflicto. Sus fines últimos serían la creación de un gobierno mundial privado, manejando a los países cual corporaciones. Para lograr su objetivo, el CRE debería primero erosionar sistemáticamente las estructuras de todos los Estados soberanos. Luego, propiciar la estandarización sociocultural y finalmente imponer un sistema financiero globalizado bajo su control. Todo esto se completaría con la organización de un sistema de guerra global que mantenga unidas a las masas mediante la creación de un enemigo común, real o imaginario. Cualquier coincidencia con la realidad tal vez sea pura casualidad. ¿Pero puede una organización por más que se lo proponga doblegar al mundo entero? Si así fuera, ¿cuánto poder debería reunir? Para ser admitido, entre los electos 4200 miembros que tiene actualmente el CRE, es condición indispensable ser americano o estar a punto de obtener la ciudadanía. Son bien recibidos los altos directivos de instituciones financieras, grandes industriales y medios de comunicación social, investigadores y académicos, altos oficiales militares, políticos, funcionarios públicos y los decanos de universidades y centros de estudios. También son bienvenidos. Gracias. Gracias.